Estamos contentos de tener un aniversario más de nuestro CIT, 13 años ya, junto a la comunidad y trabajando para la comunidad y en el bien de la comunidad también, ¿no es cierto? Y bueno, hemos realizado varios, para el día de hoy, varias cosas para que la gente se acerque y vea lo que se hace dentro de nuestra institución, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos diversos talleres, de peluquería, después tenemos tejido, crochet, de todo un poco variado, es variado, es zumba, música, muchísimos talleres, por ahí es cuestión de que se acerquen, nos llamamos y nosotros los asesoramos también. Invitamos a la comunidad a participar en talleres, pero también salimos a la calle, también visitamos los barrios, también hacemos tareas de prevención, también estamos con la problemática que tiene un vecino, porque cada vez que un vecino tiene una situación social o que tiene que ver con la ayuda, se acerca al CIT, aquí funcionan distintas áreas, como desarrollo, el área de cultura, deporte, educación, también funciona la parte de salud, es un trabajo en conjunto que se realiza, conjuntamente el Centro de Salud Antártida Argentina y el CIT de la Floresta, que es la parte municipal, digamos. La verdad que contento, contento por cumplir un año más, y bueno, agradecer al empleado municipal, agradecerle a los amigos del CIT de la Floresta, a los empleados municipales y al trabajo en conjunto, porque la verdad que se trabaja en una línea en conjunto, con distintos talleres, con las distintas áreas, con los distintos, hasta inclusive con comisiones vecinales y demás, y bueno, esto es el fruto del trabajo de todos los talleres y el trabajo diario. La verdad que estoy muy contenta, hace 10 años que estoy trabajando acá en el CIT, y siempre he tenido la posibilidad de dar talleres, y estoy más que feliz y agradecida, no solo a los directivos, porque siempre me han apoyado, sino también a toda la comunidad, a las alumnas, que se han esmerado y han trabajado excelente, así que muy feliz. Gracias. 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 Gracias.